Estamos aquí en San Bartolo, Albarradas, en el camino Mitla-Teguantepec, que se está construyendo desde hace muchos años, pero se dejaba y se dejaba y ahora hemos tomado la decisión de concluirlo. Es un compromiso que tenemos con el pueblo de Oaxaca y con el pueblo de México, porque es un camino importante de Oaxaca al Istmo de Teguantepec. Como tenemos también el compromiso, mañana vamos a ir a supervisar, de terminar el camino de Oaxaca a Puerto Escondido. ¿Por qué estamos aquí? Porque hace unos meses solo llegamos al cabezal de este puente, de este viaducto, porque hubo un derrumbe por motivo del temblor y la compañía y los técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hicieron el compromiso de que iban a estar terminando este puente para el día de hoy. Y los felicito, celebro, de que estén cumpliendo con el compromiso. Aquí nos va a explicar el ingeniero Cedri Escalante en qué consiste esta obra para que tengan conocimiento de lo que se está haciendo. Tenemos que seguir trabajando por la transformación del país. Con mucho gusto, señor presidente. Este es un puente que una vez hechos los estudios de mecánica en suelos y geológicos que hubo que determinar en función del terreno que presenta la zona, se determinó la construcción de este, que es un viaducto de 180 metros de longitud. Este viaducto está integrado por siete apoyos y seis claros, cada uno de los claros de 30 metros de longitud. Hubo la necesidad de hacer hincado de pilotes, a 18 metros de profundidad. A pesar de que el suelo es un suelo rocoso en su gran mayoría, hubo la necesidad de hincar pilotes a 18 metros de longitud. Lo importante aquí es destacar que, atendiendo el compromiso que se había hecho, se pudo construir el puente en cuatro meses, a raíz de que se dio inicio, hasta este momento, en el cual ya se pudiera, se puede circular sobre él. Esto forma parte de la ruta, como decía el señor presidente, Mitlen-Tronquete-Wantepec, y más adelante veremos también algunos otros detalles, señor presidente. Ya con este puente se logra la comunicación y se avanzan 17 kilómetros más. ¿Cuándo terminamos esta carretera, esta supercarretera? En 36 meses a partir de ahora. 36 meses a partir de ahora. ¿Tres años? ¿Tres años? Sí. Y si podemos, por supuesto, le acortamos. Sí. El ingeniero es conservador. No, es precavido. Y es un técnico responsable. Jorge Nuño, de Hacienda, me acompaña. El ingeniero Jiménez Esfrio, secretario de Comunicaciones. Y desde luego, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Estamos trabajando juntos, de manera coordinada, para terminar estas obras de infraestructura en beneficio del pueblo y de la nación. Un saludo.